Hola a todos, yo me llamo Nacho Robledo y he tenido la suerte de intervenir en este espacio tan emblemático de la ciudad de Talavera. Nos encontramos al lado de la muralla de Talavera. Para mí ha supuesto un reto profesional muy importante porque hemos tratado de acondicionar un espacio para mí muy singular en Talavera, como es la calle Charcón, el tramo entre las dos torres albarranas y sobre todo porque se encuentra una parte del muro barbacana que en otras partes de la ciudad estaba escondido. Y hemos tratado de darle importancia al muro barbacana. Para eso hemos creado tres zonas, la zona del paseo de Ronda o Adarbe, que es esta zona de césped, el propio muro barbacana, que le hemos hecho una huella de ladrillo refractario y lo que es esta zona de granito, que es la parte exterior del muro barbacana. Parte de las estructuras y de las fábricas que han surgido durante la obra y que ha habido que tratar y conservar también es de reseñar el tratamiento que hemos hecho a las zonas estanciales. Una zona que hemos querido que sea de esparcimiento y de disfrute de los vecinos y que para ello hemos hecho estos bancos corridos con ciertos ribetes modernos y de diseño contemporáneo. Hola, soy Marcos y he tenido el placer de participar en el proyecto de rehabilitación y consolidación de esta zona de las murallas de Talavera. El proyecto se sitúa en la zona noroccidental de las murallas medievales de Talavera, concretamente del primer recinto amurallado, más o menos del siglo X. En esta confluencia estamos cerca de una de las entradas principales de Talavera, que era de antigüedad o incluso en época medieval, que era la Puerta de Mérida. Actualmente sabemos, historiadores y los arqueólogos de Talavera, más o menos hay una hipótesis en la que se sitúa por aquí, por ejemplo, otro recinto, o es decir, más bien, el arranque del segundo recinto amurallado que en época medieval tuvo Talavera. Como técnico de la obra os animo a todos los talaveranos y visitantes a que visitéis ese espacio, como ya os he dicho, tan emblemático y tan singular de la ciudad de Talavera y que lo disfrutéis, que para eso se ha rescatado del olvido. Gracias a OKTV os invito a que vengáis a la Plaza Chaco.